En el gobierno de la unidad nacional nos proponemos impulsar el diálogo entre el gobierno, los trabajadores y los empleadores para que juntos podamos construir una Venezuela mejor y una Venezuela para todos. Edmundo González Urrutia, señores, ha dejado el ridículo, señores, nada más y nada menos que a Nicolás Maduro. Luego de que saliera diciendo este señor Nicolás Maduro de que iba a subir el salario mínimo cuando ahora, señores, sabemos que el mismísimo ministro de trabajo tuvo que salir al paso y decir que se mantiene todo igual, señores, que nada va a cambiar. Lo que está subiendo es el famoso bolo de guerra económico y también ya lo que tenían desde antes, señores, que ya esto estaba desde hace rato así. Así que ahora Edmundo González Urrutia, señores, este señor que a la gente le ha tenido mucha confianza y la gente cree que es la esperanza en este país de Venezuela de la mano de la dama de hierro, María Colina Machado, ha dado un giro inesperado y ha prometido un gran acuerdo nacional para que se puedan mejorar los salarios mínimos en Venezuela. Así lo ha dejado claro este señor y esto ahora ha dejado un poco del ridículo, señores, a este régimen, a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque Maduro ha sido ahora criticado y bastante criticado, señores, por estar prometiendo cosas que realmente nunca cumple. Nicolás Maduro habría anunciado un aumento de salario mínimo a 130 dólares, pero quedó escongelado en 130 bolívares definitivamente. Y lo que ha aumentado ha sido lo que le llaman el bono de guerra económica y el Staxx, que no habían dicho, señores, cómo es que estaba todo esto. Y por supuesto es que no hay aumento a los salarios, eso se sabe, porque inciden con prestaciones sociales, vacaciones, etc. Están jugando definitivamente con el pueblo y eso la gente lo tiene claro. Es por eso que ya salió ahora mismo este señor Edmundo González Urrutia a decir que lo que realmente está sucediendo y ahora la gente necesita es más esperanza, señores. Sabemos que el pueblo de Venezuela necesita una esperanza grande y sabemos que la hay de la mano de Urrutia como María Colina Machado. Se necesita que se dejen ya de estar burlándose del pueblo. Esto es algo que ya se vio incluso en algunas fotos y en algunos videos por parte de la vicepresidenta, quien se sonríe en el detalle de cómo se va a distribuir, señores, el aumento que anunció Maduro. Es el salario mínimo que se queda todavía en 130 bolívares. Así como lo escucha, señores, y lo habría dejado claro a Francisco Torrealba, en que lo demás será de 90 abonos contra la guerra económica, más de 40 de sexta ticket. Es decir, sigue subiendo básicamente y de lo que se está hablando, señores, realmente es del salario mínimo, porque el ingreso mínimo no es lo mismo que el salario mínimo. Y encima que le están solicitando a las empresas que tengan que pagar algo adicional. Así que es que esta es la información, señores, que estamos viendo en estos momentos. Pero justamente, señor Edmundo Troya Urrutia ha realizado lo que sería una especie de contraataque. Ya sabemos que este gran anuncio de Nicolás Maduro simplemente es que sigue siendo más para aumentar los famosos bonos estos. Y es algo que realmente no cobran todos los trabajadores. Así que definitivamente la dictadura cada vez más pasa a los límites con la gente en el pueblo. Ya no quiere más dictadura en Venezuela. Quiere que salga el régimen en Venezuela porque definitivamente la gente se cansó. Quieren sueldos dignos, quieren una vida digna en este país de Venezuela, señores. Así como lo están escuchando, vamos con más información porque aumenta la atención en el país de Venezuela. Trabajadores de Venezuela, hoy primero de mayo quiero enviarles un saludo muy especial a todos los trabajadores que hacen el mayor esfuerzo por la recuperación del país. Sabemos los inconvenientes desafíos que enfrentan. Salarios mínimos de cuatro dólares al mes, unos servicios públicos en el piso, la salud, la educación en degradación. La protección es lo primero que acomoda el señor Nicolás Maduro cuando sabe que este año 2023 su caída se puede dar en cualquier momento, señores. Así como lo escuchan, lo quieren sacar definitivamente, derrocarlo del poder. Esto ya está más que confirmado, pues, mis amigos, se acaba de dar a conocer que el dictador bersonano, ya que no pudo participar en esta reunión del CELAT, acaba de hacer una denuncia por videoconferencia, señores. Una videollamada, como ustedes lo quieran, pues, pronunciar, señoras, así como lo están escuchando. Maduro ha denunciado ante varios jefes de Estado que a Venezuela le están avivando un golpe de Estado militar y esto lo estaría acomodando el gobierno de Washington. Directamente, señores, Nicolás Maduro ahora culpa es a el presidente estadounidense Joe Biden y a varios países quienes están tratando de arreglar un golpe de Estado en nuestro país y no lo vamos a permitir, pues con ese titular, señores, ha confirmado Nicolás Maduro y ha denunciado ante el CELAT estos intentos de avivar un golpe de Estado al supuesto presidente venezolano quien acogió la propuesta de consolidar una nueva moneda a Nicolás Maduro hizo ahora el llamado a que se unan todos los países y ayuden a proteger a Venezuela. Nos quieren dar un golpe de Estado, pero no lo vamos a permitir. También habría asegurado que muchos militares desertores que se han estado uniendo directamente que han estado en pláticas con el gobierno estadounidense serían quienes están acomodando todo esto. Todo este gran alzamiento militar, algo están preparando, señores, en contra de nuestro país. Quieren un cambio de gobierno utilizando así la fuerza y un golpe de Estado y eso es lo que no vamos a permitir por ningún motivo, ha repetido el dictador venezolano Nicolás Maduro quien muy preocupado, señores, se encuentra. Ha denunciado también esto a nivel nacional e internacional porque la denuncia la hizo en una videollamada ya que Nicolás Maduro sabe perfectamente que si salía para Argentina iba a ser capturado e interceptado. Señores, escuchen muy bien todo esto, mis amigos, presten mucha atención porque vamos a ver, vamos a escuchar qué es lo que ha dicho Nicolás Maduro. Este señor definitivamente no sabe qué va a poder, no sabe lo que puede estar pasando y en una videoconferencia ha denunciado al gobierno estadounidense por un golpe de Estado que se podría estar realizando en su contra, lo que calificó como una maniobra estabilizadora de la sociedad. Así como los intentos de avivar prácticas de golpe de Estado y asalto al poder. Quieren cambiar un gobierno legítimo, repitió Nicolás Maduro, quieren cambiar mi gobierno utilizando la fuerza. Es algo que no lo vamos a permitir. Y tenemos información, señores, importante que se va a utilizar a los militares desertores. Así como lo escuchan, se van a estar utilizando estos militares desertores quienes quieren utilizar a todos estos militares y todos con el fin, señores, para poder así que se levanten en contra de nuestro gobierno, para que haya un cambio. Quieren asaltar el poder de Venezuela y esto lo está prácticamente financiando, señores, nada más y nada menos que el gobierno estadounidense y quien está en comunicación con estos militares desertores. Nicolás Maduro sigue diciendo que es Estados Unidos quien quiere cambiar el gobierno, avivar un asalto al poder, pero ya muchos saben que también que se han unido a estos militares, son desertores cansados de un gobierno fracasado, como lo han llamado al gobierno de este dictador Nicolás Maduro. Los militares también han asegurado que sí quieren un cambio de gobierno y que si es necesario utilizar la fuerza, pues ha llegado la hora de que este año 2023 se refuercen todas estas tropas desertoras y acomodar así un alzamiento para la libertad de nuestra patria, habían asegurado. Así como lo están escuchando mis amigos, si en otra información importante también presten mucha atención a todo eso, porque así como lo acaban de ver, señores, en este video, esto es lo que sucede en Venezuela y el país se ha levantado contra Nicolás Maduro. Señores, ya completaron tres semanas de marchas y manifestaciones en todo el país para exigir así la renuncia del dictador venezolano, ya que un trabajador se estaría ganando menos de siete dólares al menos al mes. Esto no alcanza, señores, para la comida, no alcanza para nada. Han repetido, tenemos hambre y el pueblo tiene mucha hambre, tienen muchas necesidades. Nos ha llevado a no tener miedo a levantarnos contra esta dictadura, porque el responsable de la crisis que estamos viviendo, señores, se llama Nicolás Maduro. Así lo dieron a conocer hace pocas horas y pues obviamente Nicolás Maduro salió a dar un comunicado de verdad. Señores, esto es rechazable. Lo que dijo Nicolás Maduro, señores, cuando llamó a los venezolanos a dejar a un lado las diferencias y a unirse a la paz, señores. Nicolás Maduro no quiere protestas, quiere paz. Eso es lo que pide el dictador venezolano. Esto realmente de verdad es inaceptable. Señores, esta es una información importante. Hay que compartirla porque realmente el dictador venezolano está pasado de sinvergüenza, de descarado con el pueblo venezolano, señores. ¿Cómo es posible que mientras muchos están aguantando hambre, Nicolás Maduro quiera venir a decir que es que se unan? Pero que se unan, señores. Sí, pero que se unan para sacarlo definitivamente del poder. Que exigen su salida, señores. El pueblo exige la salida del dictador venezolano. Así como lo están escuchando, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Ellos se resisten a aceptar la posibilidad de una derrota y una transición. Esa es la realidad. Planes desesperados definitivamente, señores. Del señor Nicolás Maduro, quien quiere dirigir ahora a Venezuela desde otro país. Por eso es que tiene un avión listo y preparado. Se encuentra totalmente desesperado este señor en Venezuela. Las cosas se le están complicando para el dictador. Hace algunas horas, un funcionario de Estados Unidos ha repetido que la recompensa de 15 millones de dólares por quien entrega a Nicolás Maduro se encuentra activa. Señores, así lo ha dejado claro Marco Rubio, en donde en esos momentos le pide al gobierno de Joe Biden acelerar el proceso de orden de detención contra Maduro. Hay que pedir una alerta a la Interpol. Han dejado claro, ellos se resisten a aceptar la posibilidad de una derrota y una transición. Esa es la realidad y aunque cada vez más hay personas y sectores dentro del chavismo que dicen que esto es inevitable y empiezan incluso a considerar que a ellos les puede estar viniendo una solución negociada para unas elecciones con garantías para todas las partes y así poder avanzar con una transición compleja. Sin duda, señoras. Así como lo están escuchando, Maduro ha entrado en pánico y esto definitivamente se complica cada vez más en el país de Venezuela. Maduro ha dejado claro, señores, ha confirmado que hay planes para eliminarlo. Así como lo están escuchando, hay planes para eliminar a Alixador, para darlo de baja y que va a capturar, señores, a todos los que estén intentando hacer algo en su contra. Y esto puede ser realmente verdad, señores, porque todo esto es con el fin de asustar a quién, a María Corina Machado, cuando ella ha repetido que ha asegurado y ha dejado y ha confirmado que a nosotros no nos van a vetar. Ya tenemos planes de liberar a Venezuela a cualquier costo. Sabemos que Maduro está preparando mi captura, pero no lo van a lograr. Habría dejado claro María Corina Machado contundentemente, señores, este mensaje se lo ha dejado claro al chavismo, pero no se va a doblegar, señores. No se va a estar doblegando porque sería el escenario y el panorama en que se fuera del Palacio de Miraflores, señores, totalmente vigilado. Nicolás Maduro, escoltado una vez más porque el tema en estos momentos de cualquier acción por parte de la justicia internacional. Hay planes en Venezuela porque Maduro ha repetido que están intentando planes para eliminarme. Hay planes para darme de baja, así lo habría dejado claro Nicolás Maduro, señores, en el Palacio de Miraflores, en Venezuela. Así como lo están escuchando, mis amigos, continuamos con más información. Sí, señores, así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificaciones y den like. Gracias a todos por su gran sintonía y chau chau. Gracias.